El Tribunal Constitucional entra en sesión vista conjunta de las causas que los señores abogados y el Pleno conocen, referidas todos a requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo primero, inciso segundo, de la ley 18.216. Tiene la palabra el relator don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado a vista conjunta las causas roles que serán enunciadas a continuación. Todos los actores vienen a impugnar la preceptiva contenida en el artículo primero, inciso segundo, de la ley 18.216, precepto que establece la improcedencia de la facultad judicial de decretar, entre otros delitos, los contemplados en la ley de control de armas de penas sustitutivas a la pena efectiva de derivación de libertad. Todos los requerentes señalan que, de ser aplicada dicha preceptiva en cada una de sus gestiones pendientes, se producirían resultados contrarios a la carta fundamental, en cuanto se tornarían en medidas desproporcionadas, atentándose contra la igualdad ante la ley, tornándose en una discriminación arbitraria, configurando una vulneración a la prohibición de presumir de derecho a la responsabilidad penal, por lo que instan a que sean acogidas las presentaciones en los términos ya anunciados. Las características de cada una de las gestiones pendientes en la tabla conjunta de Pleno Extraordinario del día de hoy son las siguientes. La número uno corresponde al Rol 4.328, requerimiento presentado por don Miguel Ángel Jiménez Godoy. Se sustanció la gestión pendiente ante el Juzgado de Garantía de Valdivia, siendo condenado ante dicha judicatura en procedimiento abreviado por delito de porte ilegal de municiones. Su defensa recurre de apelación perante la Corte de Apelaciones de Valdivia, encontrándose suspendida en su tramitación dicha impugnación. La causa número dos, Rol 4.330, presentado por Liveana Carlin Castillo y Carlos Manuel Villalobos. Se sustancia ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de la ciudad de La Serena, encontrándose suspendida la audiencia de juicio oral de estilo, dada la acusación del Ministerio Búblico presentada en su contra por los delitos de tráfico en pequeñas cantidades de droga, tenencia de armas de fuego, de fabricación artesanal y tenencia ilegal de municiones. La tercera causa, Rol, corresponde al 4.331, un requerimiento presentado por Elena Federich Muñoz. Se sustancia está ante el décimo juzgado de garantía de Santiago, encontrándose la indagatoria vigente a esta fecha, habiendo sido reformalizada la actora por los delitos de microtráfico de drogas, porte ilegal de armas de fuego y receptación de especies de que trata el artículo 456 bis A del Código Penal. La cuarta causa corresponde al Rol 4.333, requerimiento encuadrado por Freddy Marileo Marileo. Se sustancia ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de la ciudad de Los Ángeles para conocer, en audiencia próxima de juicio oral, de la acusación presentada en su contra por delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones, así como de porte de elementos comúnmente utilizados para el faenamiento de animales. La quinta causa, Rol 4.334, es un requerimiento presentado por Teodoro Millapán Jiménez. Se sustancia ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de la ciudad de Valdivia, encontrándose suspendida la audiencia de juicio oral. La acusación presentada en su contra por el Ministerio Búblico lo es por delito de porte ilegal de armas de fuego. La sexta causa, Rol 4.335, requerimiento presentado por Bastián Arroyo Ibacache. Se sustanció originalmente ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de la ciudad de Valparaíso, siendo condenado por delito de porte ilegal de armas de fuego prohibida. Su defensa recurrió de nulidad y apelación subsidiaria perante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, encontrándose suspendida dicha impugnación a esta fecha. Séptima causa, Rol 4.485, requerimiento presentado por Sergio Tapia Ovaso. Se sustanció esta originalmente ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de la ciudad de Linares, siendo condenado el actor por los delitos de cultivo ilegal de cannabisativa, tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia ilegal de armas hechizas. Su defensa solicitó en virtud de la disposición contenida en el artículo 33 de la ley 18.216 modificación del cumplimiento de la pena, lo que fue en definitiva rechazado en sede de ejecución por el juzgado de garantía de Linares. A dicha decisión, su defensa recurrió de apelación perante la Corte de Apelaciones de Talca, impugnación que se encuentra vigente a esta fecha. La octava causa corresponde al Rol 4.543, requerimiento presentado por Mauricio Catalán Rojas. Se sustancia ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de la ciudad de Puente Alto para conocer en julio próximo de la acusación presentada por el Ministerio Público por delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida. Causa número 9 de la tabla en vista conjunta corresponde al Rol 4.327, presentado por don José Francisco Álvarez Arteaga. Se sustanció originalmente ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Colina, judicatura oral que dictó condena en su contra en junio de 2017 por receptación de vehículos motorizados y delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego. Su defensa solicitó sustitución de la pena en sede de ejecución ante el juzgado de garantía de Colina, instancia que se encuentra suspendida a esta fecha para su decisión definitiva. Causa número 10 corresponde al Rol 4.470, presentado por don Christopher Alejandro Yuste. Se sustancia ante el juzgado de garantía de la comuna de Lebu, encontrándose la indagatoria vigente a esta fecha. El actor ha sido reformalizado por los delitos de amenazas simples, porte ilegal de arma de fuego y receptación de especies. Causa Rol número 11 corresponde a la 4.496, requerimiento presentado por Orlando Montoya Gómez. Se sustancia ante el décimo juzgado de garantía de Santiago, encontrándose la indagatoria vigente a esta fecha. El actor ha sido formalizado por delito de tráfico de drogas del artículo 3º de la ley 20.000 y tenencia legal de arma de fuego permitida. En esta causa, el Ministerio Público evacúa traslado de fondo, instando por el rechazo de la acción deducida a fojas 1, en razón de que los ilícitos en materia de la impugnación por la cual ha sido formalizado el actor, excederían el marco de que trata el inciso final del artículo 1º de la ley 18.216. Causa Rol número 12 corresponde al Rol 4.504, presentado por Eduardo Machuca Domínguez. Se sustancia ante el juzgado de garantía de la ciudad de Chihuayante, encontrándose la indagatoria vigente. El actor ha sido formalizado ante dicha judicatura por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes e insustancias psicotrópicas previstas en el artículo 3º de la ley 20.000, tenencia legal de arma de fuego prohibida relativa a escopeta artesanal, tenencia de arma convencional relativo a un revólver marca Amadeo Rossi y tenencia ilegal de municiones. En esta causa, el Ministerio Público también evacúa traslado de fondo, instando por el rechazo de la acción incubada a fojas 1, toda vez que, dada la perceptiva contenida en el inciso final del artículo 1º de la ley 18.216, regirá de todas formas la regla de cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad. Causa Rol número 13, Rol 4.520, presentado por Michael Rafael Cepeda Navarrete. Se sustanció originalmente ante el Tribunal de Juicio Oral y lo Penal de la ciudad de Valparaíso, dictándose condena el 25 de febrero de 2018 por delito de porte de arma prohibida. Su defensa planteó un recurso de nulidad con apelación subsidiaria, el que se encuentra suspendido ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La causa número 14, corresponde al Rol 4.544, presentado por Ricardo Ibarra Gana. Se sustanció ante el Tribunal de Juicio Oral y lo Penal de la ciudad de Arica, dictándose sentencia condenatoria por delito de tenencia ilegal de municiones. Su defensa recurre a dicha decisión de nulidad y apelación subsidiaria ante la Corte de Apelaciones de la misma ciudad, encontrándose dicha instancia suspendida a esta fecha. Causa número 15, Rol 4.478, requerimiento de inaplicabilidad, presentado por Javier Galvez Medina. Se sustancia ante el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz, encontrándose la indagatoria vigente a esta fecha. El actor ha sido formalizado por delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, porte ilegal de arma de fuego y receptación de especies. Causa número 16, corresponde al Rol 4.550, presentado por Camilo Galvez Tapia. Se sustancia ante el Juzgado de Garantía de Talca, dictándose sentencia en procedimiento abreviado en su contra por delitos de porte ilegal de arma de fuego, así como microtráfico de drogas, de que trata el artículo 4º de la Ley 20.000. Su defensa recurre a la apelación a dicha decisión condenatoria ante la Corte de Apelaciones de Talca, dada la denegación de penas sustitutivas a dicho respecto, encontrándose esa instancia suspendida a esta fecha. Causa número 17, corresponde al Rol 4.551, presentado por don Abraham Aravena Mellado. Se sustancia ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de la ciudad de Puente Alto, encontrándose audiencia de juicio oral programada para junio próximo. La acusación presentada en su contra por el Ministerio Público lo es por delito de porte o tenencia de arma de fuego y municiones. Número 18, corresponde al Rol 4.536, presentado por Alexis Moreno González. Se sustancia ante el decimoprimer juzgado de garantía de Santiago, encontrándose audiencia de preparación de juicio oral programada para julio próximo. La acusación presentada contra el actor lo es por delitos de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, amenazas a carabineros, porte y tenencia ilegal de arma de fuego y receptación de especies. Causa número 19, Rol 4.484, presentado por don John Garcés Tenorio. Se sustancia ante el tercer juzgado de garantía de Santiago, requerente que ha sido condenado en procedimiento abreviado en mayo recién pasado por delito de tráfico ilícito de estupefacientes, así como porte ilegal de arma de fuego. En la sentencia se decretó libertad vigilada intensiva por el delito de tráfico de drogas, pero respecto al delito de porte ilegal de arma de fuego, el tribunal dejó suspendida la sentencia en cuanto a la decisión de este tribunal constitucional en cuanto al requerimiento de inaplicabilidad incuado. Finalmente, número 20, Causa Rol 4.494, requerimiento de don Daniel Muñoz Alegría. Se sustancia ante el décimo segundo juzgado de garantía de Santiago, encontrándose la indagatoria vigente, habiendo sido formalizado el actor por delito de tráfico ilícito de estupefacientes y delito de tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. ...por los requerentes en las causas roles 4.330, 4.333, 4.334, 4.335, 4.485, 4.543, 4.470, 4.520, 4.544, 4.550, 4.551 y 4.536, tiene la palabra don Cristian Sleman, de la Defensoría Penal Pública, por cinco minutos. Adelante, Borgo. Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de su señoría excelentísima, solicito acoger los presentes requerimientos por inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, respecto a la impugnación de la norma, particularmente del artículo primero, inciso segundo, de la ley 18.216, todas a propósito de, o relacionada con la ley de control de armas, por lo que vamos inmediatamente a indicar. Bien sabemos que acá lo que se está impugnando a propósito de la norma, y se está sosteniendo que en general se está atentando contra los principios constitucionales de la igualdad y la proporcionalidad, entre otros. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis de los tipos penales, tanto de carácter general como especial, nos encontraremos con situaciones análogas, incluso equivalentes, donde efectivamente se puede, sin ningún inconveniente, recurrir a la ley 18.216 para optar a las penas sustitutivas. Y acá, de la discusión parlamentaria y la historia fidedigna de la ley, una vez más, decimos en este estrado, en esta sede constitucional, de que no se encuentran los fundamentos que establezcan con precisión o con mediana tranquilidad, por qué en estos casos en concreto, ¿no es cierto?, no se han infraccionado las garantías constitucionales a la luz de la norma impugnada en esta sede. Muy por el contrario, lo único que podemos recoger en general son solamente opiniones o características o mociones de carácter de política criminal, abandonando absolutamente este sustento, ¿no es cierto?, fundamental a la hora de hablar de una pena privativa de libertad. Quiero concentrarme, su señoría, excelentísima, en las causas que bien ha señalado el presidente, que estamos debatiendo, el común denominador, como yo lo he indicado, es que todas se encuentran en nuestros representados, según el estadio procesal, formalizado, acusado, condenado por delitos de la ley de control de armas. Solo tres de ellos, me refiero a los de tabla número 2, 4 y 18, roles 43, 30, 43, 33 y 45, 36, se puede sostener que existe, según el estadio procesal pertinente, una pena, o el Ministerio Público ha solicitado una pena sobre los 5 años y un día. Estas se encuentran en, con todas las tres se encuentran con juicio oral pendiente, tanto suspendidos como incluso la de tabla número 18, en tramitación aún en audiencia y preparación de juicio oral. ¿Y qué es lo que quiero indicar? Que todo el resto de las causas, señoría excelentísima, no existe ninguna duda de que cumplen categóricamente todos los requisitos, salvando naturalmente el artículo primero de la ley 18.216, para optar a los beneficios, a las penas sustitutivas que ahí se indican. Y se encuentran en distintos estadios procesales, incluso algunos de ellos, como bien se ha indicado, y a condenados. Y el único fundamento por el órgano jurisdiccional ha sido que se había impedido a otorgarlo por la norma en comento. Y respecto a estas tres causas que superan los 5 años de un día en las penas solicitadas por el órgano persecutor, quiero destacar lo que establece la causa, rol 45-44, en la 14 tabla, donde efectivamente se trata de un representado que fue acusado por el delito de tráfico de drogas del artículo tercero de la ley 20.000 y adicionalmente de un tipo penal de la ley de control de armas. Pues bien, esta persona fue absuelta, su señoría excelentísima, por el delito de la ley de drogas, por la ley 20.000, fue absuelto el delito de tráfico de drogas y solo condenado por la ley de control de armas. Aquí hay un ejemplo empírico, ¿no es cierto?, de que efectivamente hay que esperar el pronunciamiento de la sede de fondo para efectos de establecer efectivamente si es posible o no, existe una prognosis seria o no, de ser aplicable la ley 18.216. Y esta persona fue condenada a 541 días, goza y reprochaba la ley de conducta anterior, por tanto, el único sustento para negarle la postulación a la pena sustitutiva fue justamente la norma impugna. Eso es todo, señoría excelentísima. Muy bien, muchas gracias. Enseguida, por el requiriente en la causa Rol 4.327, tiene la palabra don Gerardo Morales Parra por 5 minutos también, adelante. Muchas gracias, señoría excelentísima. Básicamente me referiré a los antecedentes mis representados, él fue condenado por un delito de receptación de especie y un porte de arma por una pena de 5 años y un día, pena que se encuentra cumpliendo actualmente en Colina 1. De esa pena, señoría, lleva ya un tercio de la pena cumplida y solamente le impide acceder al beneficio de la pena mixta que se indica en el artículo 33 de la ley 18.216, el impedimento del artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216. Mi representado hasta en la actualidad goza de una muy buena conducta en la sede donde está cumpliendo, ha cumplido también con trabajar y hacer su escolaridad y actualmente solamente necesitamos, señoría, del pronunciamiento del requerimiento de inaplicabilidad que hemos solicitado, el cual solicitamos desde ya que se acoja. Los argumentos están de más indicados y a mi colega los ha indicado en su generalidad y son repetitivos, por lo tanto solamente nos queda, señoría, que se acoja dicho requerimiento. Finalmente, por el Ministerio Público en las causas roles 4.496, 4.504, 4.551, 4.484 y 4.494 tiene la palabra don César Unger, también hasta por 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con la BNX 35 tribunal comparezco en relación al Ministerio Público solicitándose rechacen los requerimientos de inaplicabilidad impetrados en las causas que se aceleran por lo siguiente. En el certísimo tribunal, en la causa rol 44.94.018, el Ministerio Público se opone a la subdua defensa. Entonces entendemos que en este caso el imputado está formalizado por tres delitos, tráfico ilícito de droga, estamos hablando de que se incautaron más de dos kilos y medio de cocaína y además casi un kilo de marihuana. Junto a lo anterior se incautó un arma de fuego, una pistola y municiones. En este caso los hechos son posteriores a la modificación de la ley 20.931 que establece en este caso un inciso final al artículo primero de la ley 18.026 que establece en este caso para determinar la procedencia de una pena sustitutiva deben sumarse todas las condenas. En este caso iría ya con el delito de tráfico ilícito de droga de pacientes, la pena parte en 5 años y un día, con lo cual lo deja fuera de toda pena sustitutiva. Además se suma el delito de tenencia de arma de fuego que tiene una pena de 3 años y un día y finalmente el delito de tenencia de municiones que tiene una pena probable de 541 días. En este caso creemos claramente que el requerimiento no va a producir ningún efecto en el caso concreto, considerando más que sea afectado el bien jurídico, salud pública y orden público, lo cual creemos que el imputado no va a tener derecho a pena sustitutiva. En el requerimiento rol 4504.018, en este caso el imputado está formalizado por tráfico ilícito de drogas, estamos hablando de 443 gramos de cocaína, además de tenencia de arma de fuego prohibida por una escopeta artesanal y una tenencia de arma de fuego convencional, y junto con ello tenencia de municiones. Estamos hablando de 4 delitos, ya solamente el delito de tráfico tiene una pena de crimen, junto con eso como dije el número de delitos claramente no lo va a hacer agregar ninguna pena sustitutiva, considerando que también se aplica el artículo primero y su final de la ley 20.931 que obliga a hacer la sumatoria de penas por todos los delitos. El tercer requerimiento es el 4496.018, también tenemos imputado formalizado por tráfico de drogas, 500 gramos de marihuana, junto a una tenencia de arma de fuego y que es un rifle. En este caso ya solamente con el tráfico ilícito de drogas, que fuera de toda pena sustitutiva, entonces aquí parte una pena de crimen, y además conmigo debemos sumar el delito de tenencia de arma de fuego, con lo cual creemos que tampoco el requerimiento produce efecto en el caso concreto. En el rol 44.84.018, efectivamente hay sentencia condenatoria, esto no se tuvo a la vista cuando el Ministerio Público evacúa el traslado, por lo que solicitamos que su señoría resuelva conforme a derecho. Finalmente en el rol 45.51.2018, solamente el Ministerio Público se opone al requerimiento en lo relativo al artículo 17 de letra B de la ley de control de armas, a lo cual solicitamos que tenga la vista las jurisprudencias de este excelentísimo tribunal, que ya en reiteradas ocasiones ha señalado que el artículo 17 de letra B es constitucional. Por lo mismo excelentísimo tribunal, necesitamos que rechacen los requerimientos de inaplicabilidad en petróleo, la causa señalada. Muy bien. Señora Ministra, señores ministras, hay preguntas que hacer. No siendo así, concluida la audiencia. Gracias.